Llueve en letras dentro tuyo, La feroz estaca, Llueve color negro, Presagios, historias con lirios, Seis pétalos, azules, morados, blancos, La vida salta, fabrica otra mirada, Eres tangible en lo intangible, La tinta pinta paisajes, Sembrando el tiempo en tu cuerpo, La oscuridad se convierte en luz, Cuando recuerdo tu nombre, Palpita carne deshojada, Y lazos en color púrpura por tu piel, Recordar es poco, Punto metódico, grito del alma, La vida se llama, Trasmutación de grafías, Una pluma, una palabra, no basta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!